...me vine a Córdoba, a Córdoba Capital, estuve 8 años viviendo en Córdoba Capital, donde me formé ahí estudié cine y televisión en la Nacional de Córdoba, me recibí de técnico productor, de licenciado en cine y televisión hice locución acá en Córdoba y estuve trabajando acá en Carlos Paz un tiempo comedia musical, me formé de todo lo que estoy haciendo ahora básicamente fue mi formación acá en Córdoba luego por cuestiones más económicas me volví al sur un tiempo, unos 5 años y bueno, la vida me ha traído para Córdoba de vuelta, esta vez con esta revancha tan linda de poder hacer la primera temporada de verano en teatro aparte en la plaza, que yo siempre digo lo mismo, hoy la plaza de verano teatral más importante es Carlos Paz es Carlos Paz, sí, 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 mal que le pese a Mar de Plata pero ya quedó, es como Francia, quedó en segundo lugar claro, está muy bien, ¿y cuánto hace que estás viviendo ahora? ¿estás viviendo en Córdoba? estoy viviendo en Córdoba, me vine justamente un poquito antes, a principio de diciembre más o menos me vine para preparar la obra, hicimos un preestreno en Córdoba Capital luego vinimos acá a Carlos Paz, empezamos en enero, estuvimos todo enero y febrero con Superproducciones, que se pusieron la 10, ahí con Sofi, que estuvo produciéndonos y nos sigue produciendo ahora en este principio de gira que empezamos ayer así que, no, la verdad muy feliz, es una obra muy linda aparte está bien, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la obra y cómo sigue todo eso ¿en qué ciudad vivías vos? en Río Gallegos, bien a la loma de, ¿no? de los Quinotos, sí, sí, sí en el traste del mundo en el traste del mundo, sí, sí, sí ¿cómo es vivir allá? no digas besitos, es horrible, no no digas eso la gente que me conoce sabe que detesto el sur, detesto el clima, no me gusta el viento, el frío hay gente que se quejaba por esta semana de 80 grados a la sombra yo estaba feliz, a mí me encanta el calor, entonces realmente a mí no me gusta vos sabés que nosotros tenemos también con mi señora alquiler temporario tenemos Rincón de Paz y Rincón del Lago, estuvimos gente de Río Gallegos y me decía, me encanta transpirar dejame, no prendo el aire acondicionado porque allá no puedo transpirar dice, acá disfruto porque transpiro porque allá no hay aire acondicionado, ¿entendés? no se usa, se usa la calefacción por ahí hay gente de Instagram que me sigue y se ríe porque yo a veces pongo qué feliz no estar usando campera en, no sé, agosto, ¿me entendés? claro, allá no podés no usar campera en agosto generalmente obviamente entonces son esas cositas que a mí me encantan, a mí me gusta este clima aparte estuve 8 años ya viviendo en Córdoba, me aclimate mucho a esta temperatura y después volver al sur cuesta, claro esos 5 años que estuve en el sur, ya si no estaba acostumbrado ya viviendo ahí de chico tampoco me acostumbré, no, no y por qué la decisión de venir a Córdoba y por ahí no a Buenos Aires por una cuestión en realidad estuve en Buenos Aires estuve en Buenos Aires haciendo una capacitación muy importante junto a Ricky Pashkus que estuvo acá con la dirección de Kinky Boots que tiene que ver más que nada con la parte técnica porque a mí yo siempre digo lo mismo yo soy actor pero también soy director y productor y me gusta saber de luces y me gusta saber de sonido y me gusta saber de esto y lo otro soy muy inquieto y todo lo que tiene que ver con el arte el teatro, el cine, la televisión, la radio, me encanta y bueno, y tenía pendiente hacer un curso de esos y en la escuela de Ricky pude hacer un curso sobre eso, sobre la técnica que estuvo muy bueno y una vez que lo terminé surgió la posibilidad de venir a hacer la temporada acá entonces fue más que nada por eso pero vos estudiaste en Córdoba antes claro porque la decisión de estudiar en Córdoba y por ahí no en Buenos Aires y en realidad en ese momento pasaba algo que tal vez hoy ya no pasa de la misma manera que es, los medios nacionales son de Buenos Aires uno, acá por ahí en Córdoba no pasa tanto pero en el sur vos ves un noticiero y ves noticias de Buenos Aires si, si, cuando te dicen el clima y a vos que te importa la temperatura de Buenos Aires no, y que la 9 de julio está cortada por manifestaciones y uno viene consumiendo eso de toda la vida yo siempre digo que son medios locales de alcance nacional tal cual, es que es así bueno, pero acá en Córdoba pasa, en Córdoba capital pasa que, no sé en vez del 13 tenés el 12 y en vez de pasar telenoche con noticias de Buenos Aires te pasan noticias de Córdoba bueno, allá no pasa eso allá no pasa eso entonces crecer culturalmente con esos noticieros y todas las noticias que son siempre malas o sea, uno ve el noticiero y si, tenés dos, tres notas de color pero el resto siempre querés robar, querés secuestrar, ok, esto, querés lo otro recién arrancaba los titulares con los que siempre arrancamos y digo, puta madre, no hay una buena noticia para tirar es que es un bajón, pero es lo que hay y parte del noticiero también tiene que ver con eso, creo yo entonces, claro, uno se sugestiona mucho con Buenos Aires o nos pasaba antes, en el sur, se sugestionaba mucho entonces, ¿qué pasa? a Córdoba era más tranquilo en comparación yo me acuerdo que en su momento hablaba con mi abuelita que en paz descanse, que le podía ir nerviosa que yo me podía ir a Buenos Aires y eso, en su momento y yo le decía, ¿sabés qué pasa, abuela? nosotros vemos noticias de Buenos Aires pero en Córdoba también hay algún robo, alguna cosa o sea, no es que no pasa pero nosotros consumimos otra noticia entonces le digo, es más una cuestión de la cabeza y bueno, bueno, se ríe, hace lo que quiera y bueno, pero fue por eso que en realidad vine a Córdoba no me arrepiento, porque la verdad que fueron ocho años hermosos y ahora, en esta vuelta, me siento en casa o sea, no es que estoy conociendo un lugar nuevo claro, ya está volviendo a lo que sentís tu casa tal cual, y Buenos Aires también de alguna manera se transformó en mi casa porque mi hermano está estudiando allá desde el 2020 y cada vez que puedo voy a molestarlo besito, te amo hermano voy y bueno, y voy a ver a colegas, amigos veo mucho teatro de allá, mucho musical bueno, yo soy del Pablo de la Comedia Musical entonces, también me siento, hoy ya me siento en casa en Buenos Aires ¿y por qué estudiaste esto? ¿en la familia hay antecedentes? no, ninguno viste que siempre hay una oveja negra en la familia que le gusta el arte y el resto nada que ver bueno, en mi caso fue eso pasa que de muy chico, por suerte yo digo lo mismo siempre, pero porque es importante de muy chico yo sé lo que quiero hacer hay personas que terminan la secundaria y no saben para dónde ir yo tuve la suerte de que nací que ya sé lo que quiero o sea, yo apenas estaba aprendiendo a caminar y ya me ponía a bailar y hacía coreografías se me va a caer el documento pero yo soy de los 90, ¿no? y en ese momento estaba en auge Reina en Colores Reina Rich o programas de ese estilo, de Comedia Musical y yo cantaba, bailaba y actuaba esas coreos, esas canciones en el patio de mi casa o me ponía a jugar no sé, tenía nueve años y me ponía a jugar que en el patio de mi casa yo armaba un programa de tele un canal, no un programa, mirá la ambición era mini suar yo tenía un canal de televisión donde programaba todos los programas que iban a estar le hacía el logo, me di el rating y actuaba acá o sea, una locura total ¿cuántos años tenía? nueve años nueve años todavía tengo algunos libritos con los dibujitos sí, sí, te juro entonces como que siempre me gustó esto o sea, que ya estaba el director ahí sí, y el actor y el programador o sea, todo ya estaba ahí desde muy chico y después lo que fui haciendo fue formándome en eso que tanto me gustaba ¿y qué fue lo primero que hiciste allá, digamos? y allá de muy chico empecé haciendo teatro hice canto, hice coro en el coro municipal sí, y baile también hice ritmos, yo soy profe de ritmos latinos hice ritmos latinos allá y una vez que ya me fui a, o sea, me vine acá a Córdoba ahí ya empecé con mi formación más profesional ¿en la UNC? en la UNC, todo lo que es la escuela de cine y televisión de ahí y después locución en la Mariano Moreno con un locutor de acá que es Pablo Rodríguez Bianchi que hoy es también amigo a quien adoro y me ha apoyado un montón estudié con él y después, bueno, en Comedia Musical ahí en Córdoba así que bueno, de esa manera me fui formando ¿cuántos años tenías cuando viniste a Córdoba a estudiar? y me vine a los 17 porque yo como cumplo en febrero me vine en enero porque ya la facultad me la acuerdo que empecé el día de mi cumpleaños el 4 de febrero del 2009 arranqué la primera clase de cine en la facultad todo nuevo aparte y entonces yo me vine en enero con 17 años che, ¿y en tu casa qué te decían? de irte a Córdoba a los 17 pues, arrepentejo mi familia sabe que yo me quería ir de la ciudad y que tengo como 12 años o sea, si nunca me gustó mi familia sabe muy bien que me está escuchando y les mando un beso cuando estabas haciendo el librito ese de la programación con 9 años ya decías Buenos Aires, Córdoba claro, no decía Río Gallegos ni Patagón no decía en ningún lado eso no, pero también tiene que ver con las posibilidades que te da una ciudad más grande no, obviamente y bueno, Córdoba de Buenos Aires son las dos ciudades más grandes del país entonces, no, mis viejos ya sabían siempre supieron y al principio yo me acuerdo que al principio les dolía porque si yo me quiero ir y no quiero volver y sigo medio con eso pero ya la aceptaron ya es otra etapa de la relación pero bueno, siempre siempre me quise ir ¿y cómo hiciste? porque tenías 17 años ¿cómo sobreviviste? ¿te ayudó tu familia? ¿dónde vivías? sí, sí, no, mis viejos siempre mi hijo se pusieron a 10 y me aguantaron hasta como los 25 hasta el día de domicilio no se ve a mentir artista independiente o sea, tampoco es que ¿viste? y en Argentina y en Argentina encima no todos podemos ser no sé que se fue de Val que venía en limosina acá al teatro bueno, no, no yo venía en Bondi ¿viste? no sé, alguno ahí de Ford, alguno de esos no, mis viejos me hicieron el aguante y me siguen haciendo el aguante al principio vine en pensión también con ese miedo de decir por ahí no me adapto mentira, yo sabía yo me quería no me importaba y aparte porque tenías un objetivo tal cual de hecho la primera mitad de año que estuve acá en Córdoba estuve viviendo una pensión con la cucaracha más chiquita era un perro más o menos ¿viste? pero a mí no me importaba o sea, yo estaba viviendo solo estaba viviendo mis sueños estaba estudiando lo que quería estaba lejos de donde quería estar o sea, yo estaba feliz me acuerdo que mi viejo y mi tía vinieron a verme a mitad de año para pasarme un departamento y cuando vieron esa pensión me dije ¿qué haces? acá acá, claro ellos no conocieron el lugar y lo conocieron cuando me vienen a ver y cuando lo vieron dijeron ¿qué? yo no me importaba no me importaba nada yo estaba feliz de que me fui claro está muy bien bueno y absurdas mentiras sobre el desamor ¿qué es? hoy es una comedia absurda hermosa allá en la Patagonia la hice durante tres años la Patagonicé bajo la dirección de mi compañera en ese momento y después cuando surgió esta posibilidad de hacer algo acá hablé con Ale Jiménez que a quien adoro y amo y conozco hace muchos años estudiamos juntos comedia musical ella bueno viene haciendo teatro acá en Córdoba hace ya un montón de tiempo y bueno y surgió la posibilidad de decir che mirá tengo esta obra fijate si te gusta y bueno le encantó es una obra un libro escrito por Martín Esperoni un autor argentino que está viviendo en Uruguay y que está haciendo la obra en Uruguay o sea que esta temporada hicimos simultáneamente estamos haciendo en Córdoba y en Uruguay se está haciendo absurdas mentiras es una comedia que como dice el eslogan son tres historias dos actores y una comedia absurda eso resume todo y con una particularidad que se van cambiando de personaje en el mismo escenario tal cual tal cual eso lo planteó desde un principio en el libro Martín Martín Esperoni hizo algunas funciones acá en Argentina sobre todo en Buenos Aires en algunos lugares del interior y luego se fue a Uruguay es un es algo nuevo o sea es algo que no se ve generalmente el actor siempre se va al camarín a cambiarse entonces nosotros nos divertimos mucho con eso porque ves la gente ve como nos vamos transformando de un personaje a otro y que son personajes sobre todo en mi caso muy muy distintos en el caso de Ale sí hay son tres personajes igual pero hay dos que son un poquito más parecidos tal vez pero en dos instancias distintas pero pero un personaje como bastante parecido en mi caso son tres muy distintos y eso también le llama mucho la atención a la gente como de pronto pasamos de ser una cosa a ser otra con otra actitud con otra forma de hablar con otra corporalidad entonces es muy entretenido realmente aparte del laburo de actor la maravilla tal cual esos malabares hermosos pero por eso te digo eso es lo lindo de hacer eso en escena y que la gente lo vea y que la ropa esté colgada ahí desde un principio y de a poco va desapareciendo a medida que nos vamos cambiando es un agregado que le da esta comedia que además de ser muy divertida tiene ese agregado ¿no? ¿cómo surgió la posibilidad de hacer temporada Carlos? hicimos el preestreno en Córdoba no me acuerdo creo en Teatro La Llave la rana ya no me acuerdo pasó cuatro minutos no sé cuánto no quiero decir La Llave porque después me carga Mario Massachessi el periodista que se nota hace poco y me dice te sigue saliendo el porteño La Llave La Llave bueno uno de mis personajes es medio porteño de esos medios tangueros igual a mí me enoja que me digan porteño yo soy bonaerense o era bonaerense ahora eso sí porque soy corredor ya está yo soy Carlos Pacense pero de hecho siento que hubiera nacido acá pero bueno me ofende que me digan porteño bueno pero para nosotros todos los españoles son gallegos bueno todos los de Buenos Aires a mí me dicen que soy porteño porque tengo un acento más neutro porque allá en el sur tenemos un acento muy parecido a Buenos Aires claro te voy a hacer porteño yo mi puerto es otro estaba bien que me habías preguntado perdón ¿cómo llegaron a Carlos Paz? ah ¿cómo llegamos a Carlos Paz? hicimos la obra se dio la posibilidad de juntarnos con la gente de Superproducciones con Edgardo con Sofía que es la hija de Edgardo que viene trabajando mano a mano hace ya varios años y les gustó les gustó la idea les gustó el proyecto les gustó poder apostar que eso es lo lindo ¿no? apostar por teatro independiente claro porque insistimos es la plaza más teatral más importante del verano y eso indica que hay millones de obras o sea en cartelera hay un montón y dentro de esa cartelera tenés súper mega producciones con gente que viene en la tele hace mil años que tiene 800 mil seguidores que levanta la piedra y sale gente para verlo ¿viste? está buenísimo es parte de eso ¿no? sí, sí, claro los que son los actores son cortadores de ticket digamos tal cual mencionaste a Fedeval bueno, Fede la rompió y más allá que a algunos les gustó más o menos lo que hizo haciendo comedia musical pero chabón la rompió sí, sí y aparte se adaptó muy bien el musical al verano pero bueno qué sé yo tenés en Pedro Alfonso tenés esos personajes que sabés que llaman gente gordillo aquí en un amigo que adoro entonces el independiente siempre tiene que remarlo un poco más induce leche y sin embargo bueno los Uber dijeron vamos 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 con esto estuvimos todos los lunes a la medianoche la verdad que la gente nos acompañó un montón las críticas fueron buenísimas y bueno y Sofía nuestra productora es la productora más joven de la villa 17 años cumplió hace poco y con esos 17 años llevó adelante también este proyecto entonces estamos muy felices armamos un hermoso equipo estamos muy agradecidos con ellos que apostaron también por nosotros siendo que a mí no me conoce acá no me conoce ni mi madre y sin embargo apostaron y la verdad que nos fue muy bien estamos muy contentos y justamente empezamos ayer la gira entonces ahora vamos a hablar de la gira y cómo es esto de hacer temporada y competir con alguien como decías vos que llegas al limusino y vos venís en colectivo haciendo dedos no es parte de o sea por suerte ya hace años que hago teatro sé dónde me meto sé cómo es el ambiente sé cómo es el verano entonces despreocupado en el sentido de que el público tal vez no es el mismo es otro tipo de propuesta siempre es un poco más difícil remarla por ahí tenemos que hacer más calle como suele pasar suele haber mucho transformismo acá están todos los transformistas en la calle llamando a la gente es un doble laburo porque cuestan una hora y media de escena claro entonces bueno y también los independientes no han pasado nos hemos cruzado en la peatonal con un montón de artistas independientes que también están ahí los chicos no sé con el bombo acá buscando que la gente diga voy a apostar por ustedes sí muchas veces los no independientes también están en la calle sí bueno eso este verano también pasó o sea hubo muchas propuestas eso también indica que no veo a Omar Suárez que está todo el día en la calle bueno Omar es un yo no sé cómo es una máquina tiene un juez no sé cómo levantamos un abrazo un gran laburador además apuesta mucho por la cultura de acá de Carlos Paz pero bueno pero sí somos un montón o sea hay gente conocida que también tuvo que hacer calle porque justamente al haber tanta competencia y bueno y hay que llamar a esa gente la realidad que pero bueno todo el mundo tiene derecho a tener su obra y está genial pero la verdad que hay demasiado me parece que a mí que hay demasiado para la cantidad de público que hay pero es parte de convertirse en la a ver en Mar del Plata sigue pasando a pesar de que hoy tal vez perdí un poco de fuerza sigue pasando lo mismo en Buenos Aires ni hablar Buenos Aires es la meca del teatro todo el año hay mucha propuesta teatral y teatros no solo de calle corriente sino que tenés no sé en la boca o sea en todos lados tenés teatros por todos lados y todos los teatros tienen funciones y todos los teatros llevan gente acá sabemos que la temporada de verano se transformó en la más fuerte del país y eso indica que tenés ochenta no sé cuánto hubo este verano ochenta no sé cuántas obras debe haber habido porque éramos muchos estábamos una vez por semana entonces teníamos cinco espectáculos en la semana en el mismo lugar entonces bueno es parte de esto y después cuando se van todos esos tanques por ahí quedamos los independientes dando vuelta y queriendo también mostrar a la gente lo que vamos a hacer que la gente se prenda con estas producciones hay muchos bueno el lugar mismo que lo nombraste sigue voy a estar todo el año sabiendo que tal vez un sábado de junio no está ni el oro y sin embargo yo tengo la idea de que hay lugar para que haya teatro todo el año en Carlos Paz yo creo que sí yo creo que sí viendo y conociendo la plaza cada vez más yo creo que sí porque la gente mismo de Carlos Paz por ahí se agobia un poco en verano porque es un lugar bastante tranquilo y en verano es un pelote que es parte también de lo mismo pero después les gusta les gusta apostar el año pasado Horacio Sancivero Mariquenel Prado hizo la experiencia y le fue bastante bien y hubo otros bueno Saúl Schoeman en un momento venía todos los fines de semana Marcelo Josep o Mario Fassi propio lo han hecho me parece que hay hay cantidad de gente como para que haya no te digo 70 horas de teatro pero por lo menos que haya dos o tres propuestas lo financiamos sí aparte no siempre chocan por ejemplo hay funciones uno a las 8 uno a las 10 y hay gente que le gusta ir a las 8 a 1 ir a las 10 a otro hay gente que realmente le gusta yo soy una de esas personas que no solo me gusta hacer sino me gusta ver y por ahí voy a ver una obra que empieza a las 7 y media salí a las 9 y media y a las 10 me metí a otro lugar y por ahí a la noche a la medianoche me voy o sea me encanta y hay gente que yo sé que también tiene ese pensamiento y lo bueno de Carlos Paz es que tiene mucho mucho lugar cerca hay gente que viene el fin de semana viene a la tarde por ahí se va al río se está lindo o va a pasear al centro y se mete en un teatro y después se vuelve al pueblo a la noche muchísimos cordobeses vienen de Córdoba capital para escaparse de la gran metrópolis vienen acá que es más tranquilo se relajan ven teatro y vuelven pasa un montón de hecho sin ofender pero creo que por lo que he visto yo funciona a veces más el teatro de Carlos Paz que en la misma capital es lo que he visto yo puede ser que me equivoque pero es lo que yo he visto estamos charlando aquí con Héctor Pérez de Hinding absurdas mentiras sobre el desamor está en gira entonces empezamos ayer ayer nos fuimos a Villa del Rosario un beso enorme a Javier Jón y todo su equipo que nos recibió en el teatrino hermoso que teatro hermoso lo levantó ahí con el hombro viste y realmente es un teatro hermoso la gente hermosísima la verdad que yo no conocí es la primera vez que voy a Villa del Rosario muy linda experiencia la pasamos muy lindo y bueno y ese fue el inicio dónde vamos a estar y tenemos que ver estamos buscando varios lugares hay varias propuestas así que bueno nos siguen en las redes absurdas mentiras ok y se van a enterar de la próxima fecha que si todo sale bien va a ser pronto está muy bien y en Carlos Paz hay posibilidades hay posibilidades de volver a presentar no estamos viendo cuándo igual viste Semana Santa pasa que yo en Semana Santa no estoy esa semana me voy a molestar a mi hermano a Buenos Aires para ver un par de obras que me invitaron de allá igual viste entonces bueno justo se vio de poder irme esa semana pero sí siempre estamos ahí en algún momento aparte hay también otras propuestas que están surgiendo a poco ahora soy parte de Teatro Musical Carlos Paz la Escuela de Comida Musical de Andrea Ruiz empiezo a dar clases con ella ahora de hecho ahora este sábado ya tenemos una masterclass después te tiro el chivo si me dejas entonces la intención también es hacer obras a través de la escuela de teatro con los alumnos entonces como que de a poco viste van surgiendo varios proyectos que están copados está genial voy a mandar chivo bueno este sábado a las 16 horas vamos a dar una masterclass de Comedia Musical sábado 25 de marzo exactamente este sábado a las 16 horas es a la gorra o sea que cualquiera puede venir y lo que pueda poner será bienvenido es básicamente para aquellos que quieran o que ya conocen la Comedia Musical y nunca se animaron a hacerla aquellos que ya hacen y de pronto no sabían dónde escribirse o qué hacer a los curiosos y además es una clase que está dirigida no solo para adolescentes de 14 por arriba sino también para adultos depende de qué cantidad tengamos de adolescentes jóvenes y adultos después vamos a hacer una separación de grupos pero la intención es que estén todos que prueben a mí me ha pasado ya en la escuela que yo tuve en el sur hay mucha gente grande que nunca se animó por vergüenza por miedo el que dirán viste que eso sobre todo cuando se pone grande viste es como que la cabeza de no qué van a decir se van a reír de mí se van a burlar y de pronto he tenido gente muy grande haciendo esto y que se han enamorado de la Comedia Musical y la Comedia Musical parece muy difícil pero en realidad se adapta a la persona que lo hace entonces invitamos realmente a toda la gente que quiera probar a hacer Comedia Musical es una clase suelta o sea no es que se tenga que anotar su osito del año es una clase suelta para que conozcan la propuesta les vamos a decir las propuestas que vamos a tener para hacer durante el año y bueno y serán bienvenidos ahí en Teatro Musical Carlos Paz en las redes pueden encontrar o me buscan a mí como Héctor Perejín en Instagram me tiran un mensajito y ya quedan les mandamos un material vamos a hacer con Headers que es un musical que está por estrenar en Calle Corrientes Fernando Dente con Sofie Morandi un elenco muy lindo y bueno nosotros vamos a trabajar sobre una de las canciones de este musical así que bueno este sábado de 16 horas quien quiera probar a hacer un poquito de Comedia Musical bienvenido será no tengan miedo sin vergüenza vengan a divertirse a pasarla bien y después ven por ahí quien sabe y por ahí se terminan enganchando claro tal cual repitamos tus redes y las de Absurdas Mentiras bueno Absurdas Mentiras es re fácil porque estamos como Absurdas Mentiras OK así de fácil en Instagram y en Facebook así que ahí nos pueden encontrar el Instagram lo tenemos un poco más activado pero bueno porque es la red también que más se usa ahora pero también tenemos el Facebook viste que hay gente grande que usa más Facebook los viejitos usamos Facebook y Instagram lo vemos medio raro más difícil yo todavía no le entro así que bueno tenemos esas dos redes así nos pueden seguir a mí me encuentran como Héctor Pérez Hinding H-I-N-D-I-N-G en Instagram en Facebook no sé en TikTok no sé en LinkedIn no sé donde me quieran buscar me van a encontrar y aparte por suerte estoy con muchos proyectos si todo sale bien me integro definitivamente a un programa de Canal C que conduce mi compa Ale Jiménez allá en Córdoba estamos también con un proyecto con unas amigas de un podcast para gente así como esta edad de treintañeros puede ser un poquito más un poquito menos contando algunas anécdotas y qué va pasando que uno se va poniendo ya viste un poco más grande se llama vino a los treinta y nos tomamos un vinito aparte SegundaFila.ar también es una plataforma donde en Instagram donde hablo de crítica de cine de películas noticias así que como que estoy yo soy no inquieto tengo el abacote se dice acá el abacote la tengo inquieto así que bueno bienvenido serán a seguirme en lo que quieran que bueno hago muchas cosas está muy bien bueno Héctor mucha mierda para todo lo que emprendes un verdadero placer haberte recibido bueno muchas gracias por el espacio nuevamente siempre digo lo mismo bueno soy parte también de esto de los medios he trabajado mucho en radio en tele y es muy importante que nos den lugar a los artistas independientes para poder comunicar un poquito de lo que hacemos así que muchas gracias y disculpa por no haberte invitado antes por favor se nos pasó no pasa nada y cuando quieran acá estaré está muy bien Héctor Pérez Hinding Absurdas mentiras sobre el desamor lo pueden encontrar en las redes sociales sale en gira estuvo este verano aquí en Carlos Paz y lo tuvimos aquí charlando con nosotros en 168 horas